Más de 300.000 documentos nacionales de identificación faltan por reclamar a nivel nacional, a menos de 36 horas para que vence el plazo de la vigencia de la actual tarjeta de identidad. Estas personas no podrán realizar trámites administrativos y de otras índoles. Debido a ello, le consultamos a Oscar Rivero, comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, si sería necesario que se extienda el plazo del uso de la tarjeta actual. No creo que haya prórroga, el Congreso no ha manifestado interés de hacerlo. Hasta ahora nosotros hemos estado resolviendo cada una de las exigencias que se han presentado de la ciudadanía. Una gran cantidad de problemas históricos del RNP han sido atendidos, inconsistencias que se habían acumulado por muchos años en el registro. Ahora tenemos la tranquilidad de poder ir resolviendo cada uno de estos casos. El diputado Yari Dixon motiva a la ciudadanía a realizar este proceso para obtener su documento de identificación. Hay que enrolarse, el proceso de enrolamiento es permanente. Se enrolan como lo que siempre ha pasado con la tarjeta de identidad, hay que enrolarse, esperar un tiempo y que le entreguen su tarjeta de identidad. Yo creo que eso ya está más relajado y creo que la presión que teníamos era por el proceso electoral, el proceso electoral ya pasó. Las entregas se seguirán dando en las ciudades más grandes de Honduras, añadió el comisionado Rivera asegurando que todos los hondureños pueden retirar su documento. Estaremos atendiendo de lunes en adelante en los registros civiles municipales. Haremos un proceso de traspaso del proyecto Identifícate a los registros municipales y en ese sentido un flujo ya, digamos, natural de atención a los ciudadanos que se merecen o que necesitan este documento. Cabe resaltar que la cantidad de pendientes de entrega de este documento se ha reducido a pesar de saber que el tiempo se agotaba. Según datos del proyecto Identifícate, un total de 750.000 identidades se emitieron para los capitalinos y 720.000 han sido entregadas. Desde Suyapa Medios y Notifides les invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes les informó Romel Romero.